de los municipios de Zapopan, Juanacatlán y también el salto por una fuga que ya le comentaba una fuga de combustible en una toma clandestina de Pemex. Autoridades, bueno, afortunadamente lograron controlar esta fuga después de nueve horas. Mayeli Mariscal tiene toda la información. Hola, ¿qué tal, Sofi? Muy buenas noches, buenas noches también a todo tu auditorio. Compartirles que nueve horas fue el tiempo que les llevó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, por supuesto de Pemex también, el controlar esta fuga de combustible que se dio este viernes por la mañana, alrededor de las cinco de la mañana, es que vecinos de la comunidad de Tololotlán, esto en el municipio de Tonalá, en Jalisco, un municipio de la zona metropolitana, en donde pues reportaban fuertes olores a combustible, hasta ahí acudió en primer lugar Protección Civil y Bomberos del municipio, posteriormente la unidad estatal, y bueno, así fueron sumándose las corporaciones quienes acudieron luego de percatarse de esta fuga que se dio en el municipio de Tonalá, y que bueno, más tarde provocó el que se desalojaran a más de dos mil personas de cuatro de estos municipios metropolitanos, Zapotlanejo, El Salto y Juanacatlán, además de este municipio de Tonalá, en donde pues sí, se registraron incluso chorros por momentos hasta de 12 metros de altura, y la pluma de vapor abarcó aproximadamente 3.5 kilómetros a la redonda, esta fuga comprende el ducto Salamanca-Puente Grande, y pues bueno, repito, nueve horas les llevó a las autoridades el poder controlar esta fuga, esta tarde ya alrededor de las cuatro y media, cuatro, cuatro y media, se permitió de nueva cuenta que regresaran a sus hogares algunos de estos habitantes. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que sigue en estas investigaciones que se tienen que dar, pero mire, esta situación no es nueva allá en Jalisco, hay que recordar, en noviembre, el 28 de noviembre del año pasado, personal de Pemex y también de Protección Civil del Estado, encontraron una pipa con 32 mil litros de hidrocarburo que robaron, robaron de una, de una toma clandestina también de Pemex, y algo, algo que jamás, es una parte de la historia que han vivido los jaliscienses y que además seguramente nunca olvidarán ellos, y bueno, nosotros tampoco, pasó el 22 de abril de 1992, cuando en pleno centro de Guadalajara, pues ocurrió una explosión debido a tomas clandestinas también, ahí, ahí murieron 212 personas y 1,800 quedaron heridas.